Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video tecnológico para el canal. Como lo han visto en el título, hoy tenemos la review completa y final del nuevo K61TLG o LG, como lo conocemos actualmente aquí en Perú. Este teléfono es un smartphone de gama media. LG en este año está apostando bastante fuerte por la gama media y nos presenta este moderno teléfono que tiene en total 5 cámaras. Realmente es un teléfono bastante bueno, lo he estado probando durante algunas semanas y realmente he tenido un resultado bastante moderado. Hoy te voy a mostrar los puntos positivos y negativos de este teléfono que ya está en Perú y que tiene un costo de 1.100 soles. Para empezar vamos a hablar del diseño que tiene el K61TLG. Como podrás ver el teléfono tiene una pantalla bastante generosa de 6.53 pulgadas. Una pantalla con tecnología LCD IPS y con resolución Full HD+. Realmente es una pantalla bastante buena. En la parte superior izquierda estamos viendo que tiene un agujero de pantalla que alberga la cámara de 16 megapíxeles. Realmente el diseño está bastante bonito. Yo lo he estado probando durante estos días y me he sentido muy cómodo al momento de ejecutar aplicaciones, ver videos y obviamente también utilizar las redes sociales. El tamaño que tiene en total el LG K61 es de 16.4 centímetros de alto, tiene 7.7 de ancho, 8.4 milímetros de grosor y tiene solamente 190 gramos. Realmente no pesa mucho, estamos hablando de solamente 190 gramos. Vas a poder manipular tu teléfono con una sola mano. Además en la parte posterior tiene una especie de curvatura y lo hace ergonómico para que tú puedas tener un mejor agarre y obviamente puedas manipularlo de mejor forma. Un detalle muy importante en la pantalla también es el tema de los marcos. Como podrás notar los marcos no son muy gruesos. Solamente un detalle que es en la parte baja si tiene un grosor un poco prominente. Pero lejos de eso creo que te va a permitir disfrutar de todo el apartado multimedia de la mejor forma posible. En la parte baja tenemos el puerto tipo C para lo que es la carga, un puerto jack para los audífonos que también vienen incluidos en el equipo y el único altavoz que tiene el teléfono. En el lateral izquierdo vamos a ver el botón para subir el volumen y para bajar el volumen. En este caso lo tenemos separados que realmente se hace muy cómodo al momento de utilizarlo. Y también tenemos un botón dedicado para lo que es Google Assistant. Con este botón dedicado tú vas a pulsarlo y vas a poder tener acceso al asistente de Google. Realmente se vuelve muy práctico en este aspecto. En el lateral derecho vamos a ver el botón de encendido. Vamos a ver la ranura para las dos tarjetas SIS y para lo que es la tarjeta micro SD de hasta 2 TB. Realmente vas a tener una capacidad bastante generosa con este teléfono. Recuerda que este teléfono de gama media tiene una capacidad de 128 GB. Realmente es una capacidad suficiente para que puedas realizar todas las funciones, para que puedas instalar las aplicaciones que tú vas a utilizar y no vas a necesitar de espacio adicional. Sin embargo, si no te es suficiente, tienes obviamente la opción para expander la memoria hasta 2 TB. Y en el lado posterior tenemos este cuerpo que si bien es cierto está hecho a base de plástico, tiene un detalle bastante hermoso. Realmente que cambia las formas dependiendo de la luz que le cae. Sin embargo, creo que lo más llamativo, muy aparte del logo, es también el lector de huella que tiene, que realmente es un lector de huella bastante eficiente. Y este lado rectangular donde reposan 4 de las 5 cámaras que tiene. Realmente las cámaras que posee el LG K61 son algunas de las mejores. La resolución máxima que tiene uno es de 48 megapíxeles, tiene una también gran angular de 8 megapíxeles, una cámara de profundidad de 5 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. Realmente son bastante buenas las cámaras, pero ese apartado lo vamos a hablar más adelante. En lo que es el tema del hardware, es importante mencionar que el LG K61 está provisto de un procesador Mediatek Helio P65 de 4 GB de RAM y 12 nanómetros. Realmente el procesador se ha portado bastante bien. Debo de ser sincero, hemos probado aplicativos de alto rendimiento, de repente hemos utilizado también videojuegos como el Call of Duty, el Pug Mobile y una serie de aplicativos que le hemos instalado. Y realmente hemos tenido muy buenas funciones, hemos tenido un rendimiento bastante aceptable de este teléfono. Debo ser sincero y mencionarte que si bien es cierto, este es un teléfono de gama media, te va a permitir utilizar todos los aplicativos que tú desees. Las redes sociales, te va a permitir de repente utilizar navegadores, aplicativos para videollamadas, de repente también si deseas conversar con tus amigos por Discord, también vas a poder hacerlo. Tienes el TikTok, tienes lo que es también el Twitch, tienes aplicaciones para lo que son diseño gráfico. Por ejemplo, el Autodesk Skatebook, vas a poder utilizarlo, pero en este caso con tu dedo. Pero vas a realizar trazos muy precisos con esta pantalla que posee. Una pantalla que tiene una muy buena tecnología. En lo que es conectividad, el K61 de LG tiene lo que es tecnología 4G. Tiene Bluetooth 5.0, tiene NFC. Y bueno, como te he comentado, tiene obviamente una ranura para poder ingresar hasta 2 chips y una tarjeta microSD de hasta 2TB. Realmente por ese lado, estamos hablando de un teléfono bastante completo. Creo que pese a ser un teléfono de gama media, tiene muy buenas prestaciones. Si bien es cierto, no te he mencionado que tan bueno es el lector de huella que tiene el K61 de LG. Debo de ser sincero en que tiene una muy buena respuesta. Lo he estado utilizando con este sensor y la verdad que he tenido muy buenos resultados. Tú lo tocas y te va a reconocer automáticamente tu huella digital. Creo que eso es muy importante, así que de todas maneras te lo tengo que mencionar. Lamentablemente, este teléfono en lo que es el tema de seguridad, no tiene lo que es el reconocimiento facial. Pero el lector de huella que tiene en la parte posterior es bastante eficiente. Lo hemos probado y realmente he tenido muy buenos resultados. Te voy a hacer una pequeña prueba para que puedas ver. He tocado el lector y se ha prendido automáticamente. Como te digo, si bien es cierto, no tiene lo que es reconocimiento facial, vas a poder utilizar el lector de huella y también obviamente el patrón en pantalla. Que es un método de seguridad de repente un poco obsoleto, pero todavía vas a poder utilizarlo en este teléfono. En relación al software, es importante mencionar que el K61 de LG tiene lo que es el Android 9. Sin embargo, para serte honesto, me he sentido bastante cómodo al momento de utilizar el teléfono. Realmente la interfaz que tiene que ha desarrollado LG es bastante cómoda. Vas a poder instalarle todos los aplicativos, vas a poder tener los atajos que tú deseas en lo que es la pantalla. Realmente la pantalla es bastante generosa y te va a permitir tener prácticamente a la mano todas las aplicaciones que tú necesites para tu día a día. Si necesitas algunas adicionales, simplemente vas a crear una nueva pantalla y vas a poder instalarlas con total normalidad. Creo que por ese lado el LG sí tiene un muy buen desempeño. Si bien es cierto, todavía no hay el Android 10 en este teléfono, de repente más adelante puede llegar. Este tiene Android 9, pero eso no lo limita para ser un teléfono bastante aceptable para el precio que tiene. Estamos hablando de un teléfono de 1.100 soles que ya está disponible también en Perú. Para profundizar un poquito más en el lado multimedia, debo de mencionarte que la pantalla del K61 de LG tiene un tamaño de 6.53 pulgadas IPS LCD. Su resolución máxima es de 2.340 x 1.080 pixeles. Realmente este formato que tiene, aparte que es un formato panorámico porque tiene 19.5 x 9, realmente te va a permitir disfrutar al máximo de los videos, tanto de YouTube, de las redes sociales como de Netflix. Debido al formato que tiene el teléfono, cuando tú reproduzcas videos en YouTube, vas a perder un poco de contenido en los costados. Sin embargo, esto se puede ajustar con un solo toque. En este caso, sí, tú vas a poder ver el agujero de pantalla que tiene provisto el teléfono. Sin embargo, para serte honesto, no es un agujero de pantalla que te sea incómodo. En realidad es bastante pequeño. Si bien es cierto, el agujero de pantalla que tiene el A51 de Samsung, que también es un teléfono de gama media, es mucho más pequeño. En este caso, igual no vas a perder mucho contenido. En realidad, cuando tú veas videos en YouTube, no vas a sentir molestia por este agujero de pantalla que tiene. Además, como podrás notar, la calidad que tiene el teléfono para lo que es video multimedia, es realmente muy buena. Debo de ser sincero, y el teléfono se porta bastante bien. Esta es una pequeña muestra de la calidad gráfica que te va a permitir esta pantalla de 6.53 pulgadas IPS LCD Full HD+. Realmente es bastante buena. En lo que es el tema del sonido, si bien es cierto, el teléfono solamente cuenta con un altavoz en la parte baja, el sonido es bastante bueno. Si este sonido no te ha parecido suficiente, debo de mencionarte que si tú colocas el auricular en el puerto jack, vas a poder activar la opción, esta opción que se llama DTS X3D Surround, que realmente mejora mucho la experiencia de sonido. Si tú lo activas, que solamente se activa cuando tienes los audífonos colocados, vas a poder mejorar la experiencia de sonido con el teléfono. Esto es solamente cuando tú colocas los auriculares. Si tú deseas activarlo de esta forma, te va a salir una indicación. Así que con eso vas a tener un mejor resultado en lo que es el sonido. Muy bien, y llegamos a un apartado muy interesante que tiene el K61 de LG, que es el apartado fotográfico. En este aspecto debo mencionarte que las cámaras, las cinco cámaras de las cuales está provista el teléfono, son bastante buenas. Con un solo toque vas a poder activar obviamente la cámara, y debo de mencionarte que tiene muy buenas funciones. La calidad de las fotografías que hemos tomado con el K61 de LG son bastante buenas. Debo de ser sincero que las cámaras que se encuentran en la parte posterior, tienen una muy buena calidad. Sin embargo, te voy a mencionar las características que tienen cada una de ellas. La cámara principal es de 48 megapíxeles con un foco 1.8. Tenemos una cámara gran angular de 8 megapíxeles con un foco 2.2. Y tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles con un foco 2.4. Para cerrar, tenemos una cámara de profundidad de 5 megapíxeles con un foco 2.4. Sin embargo, no te olvides que el K61 de LG tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles. Una cámara que te va a permitir grabar a 1080 píxeles y a 30 fotogramas por segundo. Como te mencioné, hemos realizado una prueba fotográfica, y te voy a presentar algunos de los resultados que hemos obtenido. Como podrás notar, la calidad de las fotografías es bastante aceptable. El zoom que tiene las cámaras de este teléfono, el K61 de LG, es de hasta 4X. Un zoom digital que la verdad que no pierde calidad. En lo que es noche, debo ser sincero que la calidad de las cámaras baja considerablemente. Sin embargo, esto se puede solucionar en lo que es fotografía con un flash. En lo que es video, sí te aconsejaría que utilices un tacho de luz para poder tener un mejor resultado. Sin embargo, las pruebas que hemos realizado de día con la cámara macro, con la cámara gran angular y con la cámara de profundidad son bastante buenas. Los retratos que vas a poder tomar con este teléfono son bastante hermosos. Incluso tú vas a poder manipular lo que es el tema de profundidad para lo que son retratos. En lo que es la cámara macro, vas a tener un resultado bastante aceptable. Yo creo que este sí es un punto bastante positivo que tiene el teléfono. Realmente el apartado de cámara es bastante bueno. El teléfono se ha aportado a la medida de las circunstancias. Y obviamente, para el precio que tiene, está bastante bien. En relación a la batería, debo mencionarte que el K61 de LG tiene 4000 mAh. Los cuales, obviamente, te van a permitir tener una autonomía de hasta 8 horas de forma continua. Realmente me he quedado impresionado por este lado. Creo que LG ha hecho un muy buen trabajo para optimizar su teléfono. Y realmente te va a permitir llegar al final del día con total normalidad. Sin embargo, un punto que de repente sí podría considerar es el tema de su cargador. Lamentablemente, el cargador que te ofrece LG tiene solamente 10 watts. Lo cual te va a hacer que el teléfono, tú lo vas a tener que cargar en aproximadamente 2 horas con 20 minutos. Este sí creo que es un punto de repente no tan positivo para el teléfono. Pero para serte honesto, me he sentido bastante cómodo al momento de utilizar el smartphone. Realmente he tenido una autonomía de hasta 8 horas, incluso un poco más. Si es que no lo utilizo al máximo con videojuegos, con redes sociales o de repente con TikTok. Pero si tú eres de las personas que utilizas su teléfono para revisar tus redes sociales. Ver videos de vez en cuando. De repente enviar algunos correos o de repente hacer algunas conversaciones y jugar ciertas horas. Yo creo que te va a durar de repente un poco más de batería. Para serte honesto, el teléfono no pesa mucho. Tiene un muy buen rendimiento por el procesador que tiene. Y obviamente la batería es un punto bastante positivo en este caso. Realmente recomendable por ese lado porque la batería sí te va a durar bastante. Creo que para serte honesto, es uno de los mejores atributos que tiene este smartphone. Y bueno, en conclusión te podría decir que si tú estás pensando en comprarte un smartphone de gama media. Y de repente tienes un presupuesto bastante económico. Yo creo que te podría interesar el K61 de LG. Realmente para serte honesto, la batería está bastante bien. La calidad de lo que son las aplicaciones ha sido bastante buena. He jugado, he podido jugar el Call of Duty, el Pug Mobile, el Free Fire, el Asphalt con total normalidad. Lamentablemente si tú eres un fanático de Fortnite, debo serte honesto de que este teléfono no le va a dar el Fortnite. Si estás pensando de repente comprarte un teléfono para jugar Fortnite, yo te pediría que busques otra alternativa. Sin embargo, si eres de las personas que busca un teléfono bastante económico, un teléfono de un muy buen rendimiento, un teléfono que tiene 5 cámaras, que la verdad tiene un desempeño bastante aceptable. Yo te podría recomendar el K61 de LG. Ya lo puedes encontrar en un servidor como Claro a un precio bastante aceptable. Así que chicos, espero que les haya gustado la review que he realizado de este teléfono. Y realmente me he quedado satisfecho con lo que hemos probado. El teléfono se porta bastante bien, para ser un gama media está bastante aceptable. El precio no está mal, realmente podría mejorar en algunos aspectos, pero en líneas generales me ha gustado la experiencia que he tenido con este smartphone. Realmente tiene una respuesta bastante rápida. Y obviamente que eso es lo que uno busca también en un teléfono. Si bien es cierto, he probado otros celulares de gama alta, para ser un gama media está bastante bien. Recuerda que tiene 4 GB de RAM, tiene un procesador Helio P35, tiene lo que es 4000 MP de batería, tiene 5 cámaras, una de ellas de 48 MP, la cámara frontal es de 16 MP, y tiene una pantalla de 6.53 pulgadas con una resolución de más de 2000 MP. Creo que está bastante bien para lo que nos ofrece LG a este precio. Entonces chicos, ¿qué te pareció el video? Espero que te haya gustado, espero que te haya solucionado algunas dudas. Si quieres encontrar más información de estos smartphones, visita mi Facebook y mi Instagram para poder darte toda la información que desees. Gracias por haber visto este video y nos vemos muy pronto. Chau.